Muy buenos días a todos quienes nos hacen el favor de conectarse a las redes oficiales del gobierno del estado de Aguascalientes. El día de hoy, 7 de noviembre, ofrecerán una conferencia de prensa, esta misma, el gobernador del estado, el contador Martín José Andual, el director del Insabi, el doctor Juan Antonio Ferrer, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor Zoe Robledo, asimismo como el general Juan Torres, quien viene en representación del titular de la 14ª Zona Militar. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al gobernador del estado. Buenos días, muchas gracias a todos nuestros amigos de los medios de comunicación y a la sociedad en general que está conectada a las redes. Agradecerles su presencia y sobre todo los informales, como prácticamente todos los días estamos informando sobre el tema de salud, que es el tema del mundo, es el tema de México, es el tema en el que no se contemplan y lo he dicho muchas veces en este micrófono, contemplan diferencias, al contrario, hay un gran equipo, una gran unidad de trabajo con la Serena, que se instalaron algunas camas y que nos han ayudado, general Torres, muchas gracias, con el Issste, con el INSS, que han estado también con nosotros en algunas ruedas de prensa, pero que siempre hemos trabajado, y que hoy pues le doy la bienvenida a titulares del gobierno federal en el ámbito de la salud. Muchas gracias a mi amigo Zoe Robledo por su presencia, por apoyarnos, por venir a trabajar y que sin duda hemos sacado en una reunión previa a esta rueda de prensa, pues acuerdos importantes. Muchas gracias a Juan Ferrer, que también nos ha apoyado y le hemos dicho aquí también hemos reconocido en otras reuniones o ruedas de prensa, hemos reconocido lo que luego nos ha llegado, sobre todo en algo de equipo y el tema del personal. Pues, ¿qué hemos hecho? Bueno, la sociedad lo sabe, le constan los trabajos que hemos hecho desde una campaña fuerte de prevención, porque lo que he dicho siempre es, la pandemia no se resuelve desde políticas de gobierno, sino se resuelve desde una sociedad participativa y por eso estamos con una constante campaña de difusión. Ahorita, en estas semanas, les consta las medidas que hemos tomado para disminuir la movilidad de que la sociedad realmente tenga la protección del cubrebocas, las visitas que hemos hecho, el compromiso que han hecho ya los municipios y que el día de ayer se notó muy bien, el trabajo de los municipios para ayudarnos a controlar el que se respeten las medidas de cierre de establecimientos. La verdad, estas campañas las vamos a seguir trabajando. Tenemos la línea COVID, que ahí prácticamente en toda la asesoría de la gente que habla, hemos recibido más de 27 mil llamadas y las hemos atendido en la línea COVID, que es precisamente para estar atendiendo y sugiriendo y dando consejos como realmente si tiene el contagio, cómo podemos ir atendiéndonos o en qué lugar podemos ir a hospitalizarnos. La guardia sanitaria es un tema fundamental para nosotros, toda la gente que está trabajando en la calle, haciendo brigadas. Hemos hecho prácticamente más de 5 mil inspecciones a negocios para que se cumplan los protocolos por parte de la guardia sanitaria. La sanitización, traemos ahorita también otra campaña de sanitización en los espacios públicos, que también lo han visto ustedes en las redes. El traslado de ambulancias, de personas con estos síntomas, llevamos 1.500 traslados. Aquí es donde también quisiéramos. Y bueno, lo comentamos, que la dificultad no es la falta de ambulancias. Ustedes saben perfectamente que acabamos de comprar tres y sobre todo para terapia intensiva, sino el tema central es el personal, que en un momento lo tocaré. Las terapias psicológicas, después es un seguimiento que se le da al recuperado, a la persona afectada o contagiada y que ha pasado por algunos días en terapia o hospitalizado. También hemos dado más de 700 terapias psicológicas a las mismas personas para poder recuperar en los efectos psicológicos que deja el COVID. Y nuestro hospital Hidalgo, bueno, ustedes saben, atendiendo a todos con una capacidad aún importante. No hay problema con la capacidad que tenemos en el hospital Hidalgo. En el seguro también vimos los números, ahorita lo comentará el director y creo que con toda la posibilidad de crecimiento que tenemos. Y nada más para cerrar, el tema central que también ustedes como sociedad de Aguascalientes saben, que es la parte del personal. Y aquí es la petición más concreta y más clara que hemos hecho tanto a Juan como al propio Sobe, que es el personal, nuestro personal cansado, nuestro personal que si seguimos creciendo, que ojalá no con estas medidas que hemos tomado, ojalá bajemos en hospitalización, pues llegar el momento de que si se requiere gente para traer de otros lados donde ellos saben perfectamente que quizás estén más controlados o tengan más personal, la Ciudad de México o algunos otros estados que tengan personal, pues nosotros hacer todas las gestiones necesarias para que nos ayuden, nos refuercen en el tema de personal en caso que se requiera y estaremos en contacto todos los días para, en caso que lleguemos a ese grado, pues por tener nosotros, los atendemos aquí, hacemos un buen acuerdo y nos manden gente que pueda ayudarnos. Pues esos son los avances que hemos hecho. Sobe, Juan, la verdad es que siempre reconocer el trabajo en equipo que hemos hecho con las instituciones federales y también el tema de, hemos estado haciendo equipo últimamente con el tema de las vacunas de influenza, también tocamos ese tema, que rápido nos manden porque ahora sí hay una demanda impresionante, no solamente para los grupos vulnerables o aquel sector al que vienen dirigidas, sino todo en general la sociedad que quiere la vacuna de influenza para disminuir la posibilidad del contagio de la enfermedad de influenza en combinación con el tema del COVID. Y también recordamos dos puntos que también se los llevan, el seguimiento a un hospital general de zona en pabellón del IMSS, que está programado, que aquí el propio delegado Oscar también lo trae y me comentaba el presidente municipal, entonces ya lo llevan y sin duda es un proyecto que se irá aterrizando poco a poco, pero está ante la necesidad que tenemos en la zona norte del estado y que daría servicio a todos los municipios de esa zona. Y el hospital de pabellón que se le toca aquí a Juan y que la próxima semana ya estaremos trabajando para ojalá aterrizarlo el próximo año. Para terminarlo, es un proyecto que tiene ahí prácticamente ya dos exenios y que ojalá concluyamos con el hospital de pabellón que pertenece al sector salud. Pues muchísimas gracias, la verdad, gracias a Juan, gracias a Juan por la visita y a seguir trabajando en este tema que ocupa a todo el mundo y al país y que en este tema, como insisto, tendremos que verlos como equipo, con una sola familia atendiendo a los mexicanos y a los mexicanos. Muchísimas gracias y adelante, Juan. Adelante por el titular, director. Muchas gracias, gobernador Martín Orozco. Un gusto siempre saludarte. También, desde luego, a Juan Ferrer, al general Torres Torres, al delegado, quien es el representante en Aguascalientes, el doctor Óscar Martínez, está también el doctor Juan Manuel Lira, que es nuestro titular de la unidad de atención médica del Seguro Social a nivel nacional, que ya lleva algunos días aquí viendo esta estrategia de reconversión. A todas y todos, muy buenos días. Efectivamente, hemos estado en un trabajo de coordinación permanente con el gobierno estatal y desde luego con todas las instituciones federales, con el INSAL, con el Issste, con las Fuerzas Armadas, desde luego. Y creo que es importante señalar que el esfuerzo que se hace por parte del gobierno y la comunicación del presidente López Obrador es cumplir tres ejes primordiales. Uno, el de la coordinación permanente, como bien lo ha señalado el gobernador, coordinación permanente entre todas las instituciones. Aquí quiero agradecer que nos hemos ayudado en varios momentos. El laboratorio estatal nos ha ayudado mucho con el tema de las pruebas para disminuir los tiempos. Toda vez que, como lo saben, el Seguro Social es la institución que atiende al mayor número de hidrocarburos. Toda vez que nuestra derechohabiencia aquí es muy grande. El otro elemento es el de la corresponsabilidad. Y en ese sentido, en particular con los centros de trabajo, con el sector patronal, hemos estado en mucha comunicación, particularmente a partir del mes de mayo, cuando se establecieron los criterios de la nueva normalidad y la incorporación de tres sectores de la economía muy importantes para el país, la minería, la construcción y toda la industria automotriz y de autopartes, que tiene un gran impacto en este estado, han hecho un trabajo muy bueno, insisto, de corresponsabilidad para que a las afectaciones a la economía y la posibilidad de garantizar los medios de subsistencia de la población se acompañaran de seguridad sanitaria. Así fue como se hicieron todos los protocolos de nueva normalidad y han hecho un trabajo muy serio y muy responsable para cuidar a los trabajadores, que deberían de ser quienes han estado con mayor movilidad, toda vez que estos sectores se consideraron, junto con los otros, como esenciales. Y el otro tema es la conciencia, la conciencia que debe tener la población que estamos viviendo una pandemia, no es una situación irregular, no es ni ha terminado tampoco. Hemos, durante todo el año, en la comunicación que hemos tenido permanente con el señor gobernador, habíamos visto diferentes momentos de la pandemia y se habían mantenido en muy buen control. Sin embargo, pues ahora este incremento del número de contagios, reflejado en el número de hospitalizaciones, pues nos tienen una situación en donde tenemos que actuar y actuar juntos y actuar rápido. En ese sentido, comentarles un poco cómo se está viendo en el Seguro Social en la estrategia de la ampliación de la reconversión y en ese sentido, pues, poder cumplir con una instrucción del presidente López Obrador que desde el día uno ha sido que nadie en México se quede sin una cama o sin atención hospitalaria en caso de ser necesario. Lo vimos en otras partes del mundo, se tomaron caminos difíciles que nosotros no compartimos. Los criterios bioéticos de uso de recursos limitados, de medicina crítica en hospitales, esto es darle a los médicos la responsabilidad y la definición de a quién atender si se tienen dos pacientes y una sola cama, eso no ha ocurrido aquí. Y hemos también evitado la saturación, pero en eso tenemos que colaborar todos. No es nada más un tema de las instituciones de salud, es también de la propia población. En ese sentido, estamos creciendo en el Hospital General de Zona Número 1, donde de las 207 camas sensables que tienen, las 207 las dejamos para COVID. Ha sido durante toda esta pandemia un hospital exclusivamente para COVID. Ahí estamos planteando un crecimiento de 70 camas en áreas nuevas con la colaboración del Milsabi en la parte del equipo y de otras camas que estamos trayendo, en particular de San Luis Potosí, pero también monitores, ventiladores, carros rojos y demás. El general de zona número 2, también aquí en Aguascalientes, que había estado utilizándose para otros padecimientos que no se dejaron de atender, también vamos a hacer una incorporación ahí para pasar de 71 camas a 96. Y en Jesús María estaríamos pasando de 50 camas a 76 con 26 camas más. Es decir, potencialmente podríamos hacer un incremento de 111 camas a las 328 que ya teníamos alimentadas para COVID. Sin embargo, aquí algo que ha mencionado ya el gobernador que es fundamental, es el tema del personal. Nuestro personal, a quien nosotros estamos agradecidos, reconocidos, orgullosos de verdad del trabajo que han hecho, lleva ya muchos meses de atención, están cansados, ha sido un estrés inusual, incluso en las áreas de urgencia, que podrían estar más acostumbradas a este tipo de efectos. Pero ahí sí queremos hacer también un llamado a la población, a que veamos que la hospitalización, sin duda, tiene que ser temprana, buscar que la gente no se espere para llegar al hospital, porque cuando llegue el estado crítico o en las etapas más severas de la enfermedad, los pronósticos desmejoran. Entonces, este esfuerzo potencial de las 111 camas, ahorita vamos a empezar con 70, esas 111, va a depender mucho del tema del personal. Ahí lo que estamos haciendo es, por un lado internamente, trabajando y también muy de la mano con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para la identificación de líderes COVID. Hay que recordar que los equipos COVID de 16 personas son encabezados por un líder, un médico especialista, acompañado de otro grupo de tres médicos generales, o médicos familiares, o de otras especialidades, además de enfermeras de especialidad y hasta asistentes de enfermería. Entonces, estamos haciendo la identificación de estos líderes COVID. Adicionalmente a eso, abrimos la bolsa de trabajo, ya tenemos 140 lugares para contratación, además de 90 plazas temporales que se están habilitando en este momento. Aquí quiero decir, y es importante para dimensionar, en Aguascalientes el Seguro Social tiene 7.200 trabajadores, sin embargo, el 15%, alrededor de 1.080 trabajadores, están en resguardo desde marzo y lo están porque forman parte de algún grupo vulnerable. Para nosotros una prioridad ha sido también la protección del personal, por eso vacunamos primero al personal para el tema de influenza estacional, si no tenemos un personal protegido, pues no podemos proteger a los pacientes. Entonces, ya ha habido contagios también de nuestro personal, por eso es que necesitamos, en este sentido, redoblar esfuerzos todos, toda la sociedad. Esta protección al personal también ocurre en varias dimensiones, no solamente la provisión permanente, constante y de calidad del equipo de protección personal. También han sido los bonos que les hemos entregado a todos los que están en áreas COVID, es el bono COVID, que en el IMSS representa el 20% del sobresueldo para quienes están ayudando y atendiendo en la pandemia, notas de mérito para todos aquellos que cambian de servicio o que cambian de sede o que cambian de hospital o que cambian incluso de estado. Y lo menciono porque también es lo que vamos a hacer, vamos a identificar en dónde tenemos personal en otras partes del país que nos puedan venir a ayudar aquí a Aguascalientes en un escenario en donde la ocupación hospitalaria siga creciendo. Estamos en el 62% en este momento, ya es un número que sin llegar a ser todavía crítico, ya es de una situación emergente que tiene que llamarnos a la acción y por eso estamos hoy aquí con el gobernador, con Juan Ferrer, con todas las instituciones en esta jornada. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Buenos días, gobernador Martín Orozco Sandoval, al delegado del INSS, a Óscar Martínez, al general Juan Torres Torres de la Serena, muchas gracias, y al maestro Soé Robledo, titular del INSS, y a Miguel Ángel Pisa que está por aquí, al señor secretario de Salud. Miren, estamos hoy en Aguascalientes, por el tema salud. Sabemos que ante esta terrible pandemia COVID, como lo dijo bien el gobernador, contamos con la gente. Es el colectivo, es la sociedad participativa, que debe y sabe cómo cuidarse. Y nosotros tenemos que sumarnos a todas las acciones que hace el gobierno federal, el gobierno estatal, y los gobiernos locales. Porque de ahí depende que sigamos sanos. Si no hacemos caso las personas a las medidas que se nos invitan a tomar, nos vamos a ver en el problema de contagiarnos, y se trata de no contagiarnos. Y aunque son situaciones de medidas que tenemos que llevar todos los ciudadanos, tenemos que hacerlas para que no pasemos al estado de contagio. ¿Qué tenemos que hacer? Sana distancia, lavarnos las manos, lavarnos el uso de cubrebocas, y no reuniones masivas. Sobre todo con los jóvenes, que sabemos que se desesperan en esta etapa que hemos tenido durante ya nueve largos meses, pero se trata de cuidarnos. Y nosotros, como bien dijo el gobernador, estamos aquí con la Secretaría de Salud de Guascalientes, con el secretario Miguel Ángel Pisa, para hacer cuatro estrategias. Primero, el Seguro Social, por el maestro Zoé Robledo, anuncia un crecimiento o una reconversión de camas hospitalarias en el IES. Pero también, el gobierno del estado hará lo propio en el Hospital Miguel Hidalgo. En ese hospital, vamos a buscar ahorita con el doctor Svach y el doctor Miguel Ángel Pisa, crecer a cien camas más. Y para ello, están aquí conmigo Alejandro Calderón Alipi, que es el responsable de abasto y de equipamiento, para que se pongan a trabajar en esta estrategia que nos solicita el señor gobernador y que es viable en esas instalaciones. Para eso, vamos a contar con el personal de recursos humanos y también, como bien lo apuntaba a Zoé y el señor gobernador, no tenemos el personal especialista, pero tenemos la estrategia para hacer que de otros estados vengan personal médicos, personal sanitario, porque no es nada más especialista, son médicos generales, enfermeras, camilleros, todo ese personal vamos a invitar, vamos a hacer una convocatoria o seguir haciendo una convocatoria para que nos apoyen de otros estados, nos van a apoyar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, nos van a apoyar del Instituto Nacional de Nutrición y vamos a traer brigadas para capacitar al personal sanitario y lo haremos ya la próxima semana porque nos ha solicitado el señor gobernador sumar esfuerzos y eso fue lo que nos pidió el presidente André Manuel López Obrador, atender el caso de Aguascaliente, sumarnos en un trabajo coordinado que es lo que espera la gente y por eso estamos aquí trabajando la Serena, el INSE, el Issste, el Gobierno del Estado y el ISAM. Otro punto importante que quiero decirles es que vamos a organizar brigadas con promotores de la salud para ir en las colonias de esta ciudad y de otras ciudades donde haya casos representativos ir a las casas de las personas para motivarlas a que no asistan tardíamente a un hospital. Miren, la enfermedad y eso nos lo han enseñado los que saben, los médicos, la enfermedad debe de atenderse previamente, no cuando ya estamos graves del COVID. ¿Y esto qué es? Si dejamos de tener, si tenemos temperatura y nos las controla, está bien estar manteniéndonos en casa, pero si tenemos problemas con nuestra respiración y la temperatura no baja, debemos de acudir al médico para que sea el médico que nos dé el tratamiento. Si acudimos a tiempo a un hospital, no nos vamos a poner graves y eso va a ayudar a nuestra recuperación. Entonces, el llamado aquí es que vamos a ir a las casas de los habitantes de Aguascalientes para hacerles un llamado a que cuando sientan síntomas que pongan en riesgo su vida, acudan tempranamente al hospital. Ese tipo de estrategia lo lleva bien Aguascalientes, lo hace el gobierno de Aguascalientes y lo que vamos a hacer es reforzarlo con promotores de la salud. Y vamos a estar pendiente aquí a los trabajos y como también dijo bien el gobernador, vamos a acelerar los trabajos de los dos hospitales que tenemos, el edificio G del hospital de... no, el de... ¿cómo se llama? El pabellón Arteaga. Ah, no, el de Hidalgo, sí, el de Hidalgo que es el edificio G y el hospital del pabellón Arteaga que estaba suspendida la obra y estamos viendo con los entes que autorizan la continuidad de obra y nos vamos a poner de acuerdo para acelerar estas dos obras que están suspendidas y este... que se pongan en funcionamiento en favor del estado de Aguascalientes. Esa es mi participación, gobernador, y con todo gusto estamos para apoyar las acciones que tome el estado de Aguascalientes y vamos a estar respaldando por instrucciones del presidente el trabajo que ustedes hacen aquí en este estado. Muchas gracias. Los titulares de las distintas dependencias tienen una agenda que cumplió el sábado, por lo tanto, vamos a dar paso a tres preguntas y las demás serán contestadas por los equipos de comunicación de cada una de estas dependencias. Para el titular, soy Robledo de parte de Tomás Dávalos de Organización Editorial Mexicana. Algunos estudios sugieren que existe una tasa de mortalidad más alta en el instituto en la atención al COVID-19 en comparación con otras instituciones como hospitales privados. ¿Qué información tiene el Seguro Social al respecto y qué estrategias se implementarán para reducir esa tasa de mortalidad ante la posibilidad de una segunda oleada de contagios? Claro que sí. Mucho gusto. Mire, este es un tema que hemos estado analizando, discutiendo desde hace ya tiempo y lo primero que se puede identificar es que hay un problema estructural del mismo sistema de salud, una desinversión histórica durante varios años y por varios gobiernos a instalaciones y en la contratación de personal. Aquí está Alejandro Esvaro, el encargado nacional de los temas de capacitación. Hoy justamente está empezando, se está llevando a cabo el Enar, el examen nacional de residencias médicas que por primera ocasión tendrá casi 19 mil becas, nuevas clases para quienes presentan el examen de especialidad. Solo para darnos una idea, es el doble de lo que se afectuó el año pasado. Entonces, hay una situación de déficit estructural, número de camas, número de médicos especialistas, enfermería y demás. Pero ya en términos de la pandemia en particular, esto se reflejó también con una situación terrible de desigualdad que afecta a la población en sus enfermedades. por un lado, el seguro social frente a los hospitales privados atiende a personas con no solo más porcentaje de comorbilidad, es decir, la población derechoriente de lins está más enferma de diabetes, de hipertensión, de obesidad que los que se atienden en los privados. Primera cosa. Segunda, frente a los que se atienden en los privados, el control de las enfermedades es distinto, es decir, una persona que trabaja durante toda una jornada, que tiene tiempos de transportación a sus centros de trabajo largos, que muchas veces tiene que comer en lugares poco saludables, que tiene poco tiempo para descansar, que tiene pocas horas de sueño y que además difícilmente tiene espacio con esta situación para hacer ejercicio, es distinto a quien llega a un hospital privado y que tiene una buena alimentación, horas de sueño, puede hacer ejercicio. Eso es un poco también la estructura de la desigualdad que nos heredó el modelo neoliberal en nuestro país. Y adicionalmente a eso, porque hemos atendido a mucho más gente y esa es una situación. Hemos atendido a un 55% de todos los pacientes de COVID de todo el país. Recordemos que desde mayo estamos atendiendo a derechohabientes y a no derechohabientes también. Llevamos casi 35 mil no derechohabientes en todo México atendidos por el IMSS. y un elemento adicional que se ha estado analizando que es lo que se mencionaba aquí, el tiempo que se tarda la gente en acudir a los hospitales. Es muy común que alguien que tiene un seguro privado o tiene los recursos para ir a un hospital privado a la primera señal de alarma va y quizá también porque lo puede hacer porque no tiene la suficiencia económica para hacerlo. Una persona trabajadora que además de él dependen muchas toda su familia muchas veces se espera más y es algo que queremos evitar que se esperen mientras más pronta y más temprana sea la hospitalización si es necesaria es mucho lo que se puede lo que se puede hacer. Adicionalmente a eso también tenemos criterios y protocolos en donde se atienden a los casos obviamente los que van directamente a los cuidados intensivos pero en hospitalización todos los casos que son necesarios a veces en la medicina privada no generalizo pero si hay casos en donde se ingresan pacientes con síntomas leves para monitoreo bueno eso difícilmente puede ocurrir en un sistema público entonces es algo de muchas tiene muchas variantes hace poco se publicaba algo sobre la tasa de letalidad en cuidados intensivos y sí claro que es muy alta pero es muy alta en todo el mundo son altísimas las tasas de letalidad en cuidados intensivos y en intubación en particular por eso creemos que lo más importante en este momento es cuidarnos hacer un esfuerzo todos y también en cuanto se empiezan a aparecer sospechas de enfermedad y síntomas acudir a los servicios de enfermedad ministra fernanda pliego desde la red cuáles son las estrategias específicas acordadas para el caso de una saturación de camas en el instituto las que ya hemos comentado no me gustaría repetirlas pero ya comenté en cada uno de los hospitales que es lo que vamos a hacer solo ampliaré algo de lo que ha dicho el maestro Ferrer el tema de la búsqueda de casos pero también una cosa más que me quiero decir hace un rato estamos muchos de los casos que se atienden en el seguro no son hospitalarios de hecho la mayoría de los casos se atienden amulatoriamente algo que estamos implementando en el primer nivel es la incorporación de los médicos familiares a esta estrategia para un monitoreo y un seguimiento de los casos confirmados más estrecho es decir una persona que ya tiene confirmación que no requiere hospitalización y que esté en su casa estamos generando espacios en la consulta de medicina familiar para hacer llamadas telefónicas poder monitorear a la gente sobre el estado de su gravedad estamos empezando a prestar oxímetros de pulso para que puedan estarse monitoreando la saturación de oxígeno en la sangre y poder y poder así advertir cuando hay una situación de agravamiento de la enfermedad poderle sugerir de inmediato que acudan a los hospitales pero bueno el crecimiento en la reconversión es lo que ya se ha mencionado una pregunta refiere ¿qué proyectos tiene el gobierno federal de nueva infraestructura en materia hospitalaria para el 2021 en aguas calientes? ya dijimos los dos hospitales el de pabellón arteal y el Miguel Hidalgo que vamos a concluir ya es un compromiso del gobierno federal de obras que fueron abandonadas en total en el país tenemos 327 y aquí esas dos obras ya estamos trabajando de hecho ya tenemos visto que hace falta para la actualización vamos a actualizar costo de obra y eso vamos a trabajar sobre eso con el arquitecto Carlos Sánchez Meneses y el señor secretario Miguel Ángel Pisa y le vamos a dar velocidad porque eso también fue una de las detenciones aquí del gobernador Maximo Orozco porque esto puede ayudar mucho a la parte de la atención médica a los a la población de Guajalientes un comentario muy breve sobre este punto porque creo que es importante que la población también está muy informada y quiere conocer más cosas una de los de las partidas presupuestales más grandes que va a tener el INSS para el próximo año a nivel nacional es en conservación y mantenimiento y con mucho gusto aquí con el doctor Oscar les vamos a dar a conocer todas las obras específicas de conservación y mantenimiento de hospitales porque desde luego que hay que crecer en infraestructura por supuesto que sí particularmente en el primer nivel pero también tenemos que invertir en hospitales el uno por ejemplo de aquí que ya tiene tantos años en obras que esperaron muchísimo y que van desde intermedializaciones calderas generadores de energía eléctrica residencias comedores vestidores baños elevadores sistemas de aire acondicionado sistemas de murales de oxígeno y gases medicinales y demás son obras que de repente no se ven pero están en el centro de trabajo de nuestro personal son obras que de repente pasan desapercibidas pero son las que más impactan la seguridad del paciente desde luego la seguridad del personal y pueden incrementar la calidad de los servicios el problema es que muchas veces se tenía un hospital a media a media andar o con problemas estructurales y se empezaba a hacer otro cuando quizá no se tenía resuelta la situación o de la plantilla completa de un hospital entonces uno de los elementos que nosotros estamos impulsando es también un proyecto que se llama unidades médicas de tiempo completo para poder dar cirugía programada el fin de semana ampliar los horarios también para cirugías y también para las consultas de especialidad con esto podemos reducir los tiempos de espera pues que si antes de comer eran largos pues ahora con la pandemia vamos a tener un déficit adicional muy bien muchas gracias como les comentamos en un inicio el resto de las preguntas aunque muchas ya fueron contestadas con los mensajes de los titulares serán canalizadas y un mensaje para cerrar la elección del gobernador bien muchas gracias solo agradecer a los titulares muchas gracias a Juan a Sue muchísimas gracias y sobre todo tres puntos más en resumen agradecer el tema de la ampliación de las camas en el Hidalgo como en el en el IIS es fundamental para nosotros agradecer preparar el tema de personal que si estemos conscientes de que puede ser el punto clave y la tercera agradecer a Juan la última vez que vino Juan nos comprometimos a que Aguascalientes fuera de los primeros estados para erradicar cualquier problema de hepatitis C que es un de digo una enfermedad que la verdad es que sobre todo para todos los que tenemos registrados en VIH entonces para ellos se está atendiendo se están haciendo las pruebas se está erradicando el compromiso se está trabajando bien pero la buena nueva es que para diciembre no habrá absolutamente nadie que tenga este padecimiento que traiga este conflicto y hasta al contrario dice Juan Ferrer que ofrecerlo a nuestros paisas para que vengan aquí a Aguascalientes que allá es una un tratamiento que prácticamente dice que cuesta 80 mil dólares y en cambio aquí pues muchas gracias aquí a Juan por ayudarnos en esto y en y en diciembre levantar la bandera blanca muchas gracias muchas gracias 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 gracias